Alianza Petrolera le arrebató un punto a Medellín en su visita al estadio Atanasio Girardot. El equipo de la ciudad empató 2x2 frente al Poderoso de la Montaña. Alianza inició perdiendo muy temprano, el amarillo corrigió en su juego y a través de Edwin Torres igualó el partido uno por uno. Yo creo que fue una clara muestra de la determinación que tuvimos. Éramos conscientes de que queríamos sumar en Medellín. Obviamente teníamos la ilusión de sumar tres puntos, pero no se pudo y ya está. Ahora es seguramente recuperar y ya pensar el próximo partido con Envigado y cerrar de la mejor manera esta liga 20-21. Antes de finalizar el compromiso en la primera etapa, Alianza se ve sorprendido por Medellín y anota el segundo. Con el 2x1 terminarían los primeros 45 minutos. Ser mucho más verticales y más profundos por banda. Leonardo estaba cumpliendo un papel importante, sin embargo creíamos que era el momento justo de poder atacar la espalda de Arboleda como lo estaba haciendo Edwin con Gutiérrez. Y bueno, al final se logra el objetivo que era sumar. Nos queda ese sin sabor porque creo que se generaron muchas posibilidades para haber podido concretar y habernos llevado la victoria. Para la segunda mitad Alianza intentó el empate, pero por momentos fue esquivo y es así como al cierre del partido llega un autogol que dejó frío al poderoso. Celebración para Alianza por lograr la igualdad. Satisfechos con el resultado queríamos más porque de igual manera Medellín también intentó y buscó. Es un equipo de mucha categoría, de mucha jerarquía, con hombres determinantes e importantes que cuando usted le da el mínimo espacio te cobran. Y creo que en el primer tiempo cometimos un par de imprudencias en el orden defensivo y por ahí nos cobraron. Entonces creo que al final es un resultado que quizá a nosotros nos alimenta. Con el resultado 2x2 terminaría el partido. Alianza suma 5 puntos, mientras que Medellín llegó a 26 y es noveno. Alianza se prepara para cerrar el primer semestre enfrentando a Envigado en la ciudad por la fecha 19.